Don Joelino. Buenas tardes Don Ever. ¿Cómo estamos Don Joel? Aquí andamos, mire. Viendo los raseros que tenemos aquí. Viendo aquí los poquitos que quedaron aquí en San Juan. Sí, y que queremos ponerle desparaditantes o peludos. A estos peludos. Bien así se han puesto todos pasmadores. Todo raquítico. Esta es la niña auxiliadora. Ahí está. Ahí está, ve. Aquí para este lado va. Vamos a ver si agarramos el guío. Aquí va. Ya está grande esta es la niña auxiliadora. Lo otro ya le operamos la... Le rajamos la... Ajá. No queríamos hacer un video ayer porque pensamos... Pues sí, no se puede grabar eso. Ajá, por eso no iba a estar ahí a las leyes de YouTube. Pero sí, mira cómo es el guío allá. Ajá. Chulada de animalito. Nalgota que tiene, miren muchachos. Como a veces agarramos al... Espérate, espérate, lo voy a dar de cerca a este. Miren muchachos. Como está este. Ahí va el otro, la niña auxiliadora. A aquel como lo agarramos cuando entramos, mira se ha hecho todo así. Se ha hecho un majarisco. Sovietico al baboso. Ajá, este, este está... Te va a golpear. No. No. Es el mancito. El mancito ya tiene una gran fuerza allá. Tiene una gran fuerza. Miren muchachos. Miren muchachos. Este está hermoso. Sin nada, miren. Este es el que andaba a la pelota. Ajá, este es el que andaba a la pelota. Miren muchachos. Este es el que andaba a la pelota. Este tiene más jibas que el otro. Sí. Y es más orejón. Más orejón. Más orejón. Aquí ya se le compuso. Miren. Miren ya la pelota ya no tiene nada. Ya casi le deshizo todo. Miren aquí le bajamos. Todavía tiene ojo. Pero ya poquito. Ya se le va a sanar del pojo. Aquí está chulo. Está hermoso. Para el que lo quiera. ¿Cuánto? 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 Podemos hablar de unos 15 pesos entregándolo. ¿Al año? Sí, 15 pesos. Este si lo pueden reservar ya con. ¿Ya? ¿Dónde ya? 200 pesos. ¿Con 200? Que lo reservan. Si no, pues de un solo. Como quieran. Pero seguro, seguro. Ah, eso. Lo queremos en el dueño. Si en un dado caso muriera le pasara algo le devolvemos el dinero. Sí, lo devolvemos. Sí. Así es. O le damos otro. Ajá. Seguro. Porque aquel está muy chiquito todavía para... No, ese no. No se puede todavía. Lo vamos a agarrar ahorita. Miren. Aquí está la guir. Pelotudo. 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 Es tuyo. Pero es mansito. Miren muchachos. Este es el guir. Miren la gran jiva que tiene. Ya está grande el oso. Mira la gran jiva. Tiene gran animal. Sí. Miren muchachos. Miren las orejitas del guir. Ajá. Miren dos garrapatas en el ojo. Miren bien diferente. Anda bastante garrapatas en este jugo. Sí. Mira todas las pelotillas. Miren la jiva. Está chulada. Ajá. Ve. Vaya. Ve. Está para que lo vieran de cerca. Chulo está. Está más cuadrado se hace. Aquel no lo agarramos. Porque aquel no se amarra. Este. No. Este lo agarramos. Ajá. Lo agarramos el otro. Lo trata de agarrar. Diga yo. Dije. Nos van las vacas. Está chulada. Está hermosa. Lo voy a grabar. Solo así. Ya está yendo algo. Algo se amarra. Ya. Siente que ya. Lo van a llevar. Si ya está el otro. Al otro chiquito. Cuida ya también. Rojo rojo. Este si es rojo. Este si es rojo. Este si es rojo. Así lo van a hacer los otros. Si. Está grandote ya. Si. Miren el agilador. Ahí está el borrejero. Ahí está. Y ahí está el otro. Del futuro que lo quiera. Ajá. Está más pequeño todavía. Pero va a ser grande también. Echivo. Ese está más tierno. Está más tierno. Ajá. Está tiernito ahorita. Y ahorita. Le vamos a poner de tomax. A esos animales peluditos. Que andan al. Pongámosle pues. Si. De tomax. Si de tomax. Ajá. Vaya esto. A esos que están más así. Este gordo le vamos a poner de tomax. Pero así al pasón va. A la carrera. Ajá. Cuántos centímetros le vas a poner. 5 le voy a poner. Ajá. 5 porque. Para que vean los suscribiros aquí. Que es puro de tomax. Al pasón. Ajá. Ajá. Ahí está. Un pasón. Ve por qué. Ajá. Se te fregó. Es que se volaba. Se me quedó para acá. O no lo pude poner. No lo pusiste. Vamos a ver. Vos la negra hubo ahí. Ajá. Hubo, hubo, hubo. Algo ahí. Ahí sí. Ahí sí. Venía. Venía. Entonces así le vamos a ir poniendo el pasóncito. Y las agujas también. Fíjate. Porque yo pedí 16 y me dijeron de una bien delgadita. Ajá. Cuesta que salga el. Ajá. El líquido paper. Ajá. Ajá. Ahí pues la regamos. Ahí hubo la negra también. A todas le vas a poner pues. A las que ponemos aquí. Ajá. Porque como. A los que necesiten más. Que vea el bosque. Necesita más. Esa orejona que está ahí necesita. Sí, esa le vamos a poner. Es de parasitante. Ajá. Es de parasitante. Ajá. Esa peluda así. Esa anda puras penas caminas. Esta. 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 Pobrecita anda. Ahí está. Llevamos pepa. Sí. Esta. Esta. Esa. Esa. Esa sarda y esa. Esa roja no la has puesto. La gata. Esa roja no la has puesto. Ahorita. Le vamos a poner. Mirá hasta la de la niña auxiliadora le vamos a poner. Para que se ponga más corto todavía. La carrapata. Ya estuvo. Se expandió la aguja. Se expandió. Sí. Es muy delgadita esta aguda. Mirá. Muy delgadita. Mejor de la crucesota. Porque un solo está. Ligerito. Está más rigero sale. Sí. Ligerito sale. Ajá. Miren ahí está el otro. Este es el que tenía la pelota. Es más cabezón. Este se parece más al tata. Al tata. Ah. Este es igualito al tata. Este es el cabezón. Ajá. En la forma de la cabeza. Ajá. Este se parece a la nana. Ajá. Este parece más. Está más grande que aquel. Está más grande la nana. Está más gordo también. Sí. Ajá. Más gordo. Sí. Este está pierno. Más patudo es el cabezón. Ajá. Sí. Aquel es un poquito. Más patudo. Ajá. Miren este es más patudo. Miren. Ahí está. Para el que lo quiera reservar. Este es el de la nana. Este es el de la nana. Ya lo tiene reservado la nana. Sí. 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 Está bonito. Sólo cuidándolo se mantiene. Este es el tiernito. Miren cómo está. Qué jiba que tiene. Es que está hermoso. Este también está bonito. Está chulo. Para quien lo quiera reservar ahí. 15 pesos. Ya se le alivió la pelota. Ya está bien ya. Es que está solo poniéndola enfrente hermano. Quiera que fuera hermosa ahí. Quieren hartar ahí. Sal quieren mira. ¿Ah? Quieren sal. ¿Qué quieren comer? La hielera. Ah. Sigamos pues con la vacunada. Sigamos. 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 Nosotros estamos trozados. Tenemos que agarrar a otras. No. Esa peluva le vamos a poner. Ya se deja. Vamos a agarrar esta peluva. Quieta. Quieta. Va. Va pues. Anda. Hasta el pelo le va a caer a esa bagosa. Antes si era buenísimo este volado. Ah. Y hoy? Ya no sirve. Ya no es igual ya. Ya no ya. ¿Por qué? Ya antes no te acuerdas que cuando nosotros le poníamos un animal peludo así. Se le caía hasta el pelo. Se le caía mano. Bien. Bien calan. Bien bonito. Ni le agarra pata. Mata. A esa vaca ponerle. Se le labraba. Pues por eso ponerle. Que le quite la labraba. Ya. 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 Esa le vas a poner del otro también. No le vamos a poner gigantón. Ni me ño esa. No. Esa. 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 Ha sale raza con esas. Esa. 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 No son figurinos. Esa. Pero no. Pero no hay comparación. Pero si. Porque este es hijo de un toro con registro. Ah. Gear. Puro lechero. guirlechero puro con registro sí, está bonito está bonito, está poniendo bonito sí, hermoso el bobo y esta es la nana y se ve que no están arruinadas por las leches de vaca no la delgada les ha puesto como estos días atrás como estos días atrás el lazo no le gusta ver a ella si sal quieren si sal quieren tienen que comprar la vaca guirlechero pero lastimosamente ahorita no está en venta no, ahorita no estamos a sacar bastantes chivos de esa vaca está bonita la vaca va a dar buenos chivos sí, va a dar buenos chivos está hermoso está chulada sí, está hermoso era salido más chulo que era salido sardito tal vez si hace sardo, crees que ya no se hace no, ya no acuérdate que ese no era así no era tan y ese está siendo el covosco de allá de adelante ya habían nacido así crees sí, está aquí no hay cachiva toda de esta ya no hacen así ya ya no se hacen sí, bueno, pero este no era así de rojo, joel no, ¿el cuál? ese, el de la nia osciladora bien, bien era rojo como este, ve va, pues sí, pero mira ahora como se ha hecho esto va a ser así así va a ser el colorcito le va cambiando conforme van creciendo y lo van poniendo de otro color sí está maldito este suelo escurriendo y es el de aquel, pues no, ese es el otro este es el que vamos a este es de la pelota le tenía la chivola vamos a ver si la llamamos dueño ajá está bonito el hijo puya se vende, se vende sí, se vende vende ya creo que va a reservar, pero algo en serio no, este, yo lo quiero y a las horas de las horas, pues no ahí también el otro está que lo quiere y uno puede estar esperando 1.500 entonces sí, necesitamos algo serio serio de que diga, va, yo lo quiero aquí está la clave aquí está la reserva, allá aquí está la clave vaya a 3 ajá ahí sí ya es diferente sí, y siempre está en contacto con mamá y chivo con mamá y chivo cabal y nosotros le vamos a ir grabando ni auxiliadora se le damos preguntas por el chivo a la nia auxiliadora le digo las preguntas sí, ella se le damos preguntas se le damos preguntas ella le damos a 3 cuando venga cuando venga a ver, ya te parece que en marzo parece que dijo que iba a venir por el tiempo ya va a ser bueno ya, saludos para la nia auxiliadora saludos, saludos a todos ahí a todos nuestros suscriptores hasta aquí vamos a llegar te voy a ayudar a vaya, vacunemos ajá, te voy a ayudar a vacunar hasta aquí vamos a llegar con eso Dios que los bendiga y los guarde siempre ahí estamos, ahí cuídense mucho